Tienes mucha vida Si si, te voy a hacer un video Acariciale Sofie Es un muñequito, es un pomponcito Acariciale, acariciale, acariciale A ver Sofie, agarralo A ver que rebelde que es A ver, dame un muñeco ese Dame que es un muñeco Este es un peluche Es un muñeco Tomate peluche, boto Espacio, espacio, espacio Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau